Uy, puro solista López, el saludo para mi amigo Antonio Cueva, que se encuentra en Santa María California, puro para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para mi amigo Antonio Cueva, que se encuentra en Santa María California, puro para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para mi amigo Antonio Cueva, que se encuentra en Santa María California, puro para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para mi amigo Santiago Aguilar Agustín, puro para adelante compa. López, el saludo para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para adelante compa. Uy, puro solista López, el saludo para adelante compa. Gracias por ver el video.